Imagina que eres invisible, que no puedes decidir sobre tus derechos sexuales o reproductivos, que no tienes ni voz ni voto. Imagina... no, mejor no imagines nada. Esto es lo que vivimos cada día las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Por eso te pedimos que nos ayudes a difundir nuestra campaña por el Día de la Mujer. Somos Mujeres de Plena Inclusión, organización que lucha por nuestros derechos en toda España. Queremos invitarte a que nos ayudes. Del 4 al 8 de marzo te pedimos que grabes un vídeo y lo publiques en tu perfil de Instagram con la etiqueta Mujeres por Derecho. Simplemente tápate la cara así. En el vídeo, cuenta que te tapes la cara en solidaridad con las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo que son invisibles. También puedes hacerlo tapándote con un folio con el hashtag escrito. Invita a tus seguidoras y seguidores a hacer lo mismo. No te olvides de mencionar el hashtag Mujeres por Derecho y la cuenta de Plena Inclusión en Instagram. ¡Contamos contigo!